Como marca la tradición, varios grupos de vecinos de Calamocha salieron ayer por la tarde a la calle para celebrar la festividad en honor a San Antón la víspera de su día. Con el encendido de las hogueras vencieron a las suaves, aunque invernales temperaturas de este mes de enero. La cita que marca el patrón de los animales en la mayoría de los municipios de la comarca del Giloca es un momento de reunión y celebración para todos los asistentes. Venimos aquí porque hay que celebrar San Antón, es una oportunidad que tenemos de estar en las hogueras y cenar todos juntos, vecinos y demás. No está mal la situación, por eso más que nada venimos todos los años. Pues nos hemos reunido todos los vecinos y los compañeros de trabajo también a celebrar la festividad de San Antón. Pues nada, como todos los años nos reunimos aquí, amigos, vecinos, clientes, familia, para celebrar la hoguera de San Antón. En Calamocha, además de disfrutar de la compañía de vecinos y amigos en esta cálida tradición, se degustaron ricos manjares como costillas de cordero, chorizos o morcillas, entre otros, que componen la ya tradicional dieta de esta noche, aunque no sea la más saludable. Todo rico en colesterol, tenemos longaniza, tenemos chorizo, chistorra, panceta, papada, careta, o sea, una dieta buena. Coincidiendo con la festividad de San Antón en varios de los municipios de la comarca del Giloca, se espera un fin de semana repleto de actos festivos en honor a este monje cristiano. ¡Gracias!